muy buenas a todos hoy les traigo el programa hw monitor para que puedan revisar las temperaturas de su pc y daré una breve explicación de ellas y cuáles son las más arriesgadas para sus sistemas y las llega a alcanzar es muy sencillo accederemos a la página principal de ellos y usando fácilmente en google buscando hardware monitor o hw monitor vamos al sector de descarga vamos a descargar y comienza a cargar su programa muy útil porque con él podremos ver si estamos teniendo óptimamente nuestro sistema o también cuando podremos hacerles mantenimiento para descubrir alguna anomalía que esté agotando la vida útil de nuestro sistema porque también revisa los voltajes del mismo listo ya terminado aquí ya queda en el escritorio pero algunas veces instala mal no sé de pronto puede ser la versión que veo que la actualizaron y la buscamos por el buscador de del inicio de barra tareas buscamos hw y la encontramos ahí es muy ligera no consume nada de recursos entonces como visualizamos reconoce todo nuestro sistema detectar detectar la temperatura y voltajes de nuestro equipo aquí podemos ver que el la temperatura para no estar en carga del procesador está un poco elevada porque el día está muy caliente y es entendible la gráfica lo mismo dependiendo también la gama de ella entre más gama tengo una gráfica puede alcanzar más temperatura como esta es de gama alta puede alcanzar sin que corra riesgo el tiempo de vida de ella hasta los 95 grados ya si sube más de esas temperaturas corre crítico si es gama media podría ser un máximo de 80 grados y si es gama baja ya unos 70 grados la gráfica está teniendo un mal uso lo mismo en los procesadores pero haría mucho también dependiendo si es intel o amd intel soporta menos menos temperatura pero ellos tienen la ventaja que se calientan menos los amd son un poco más calentones también también es por la energía que manejan ellos aquí vemos que todos están en orden para revisar si están todos bien los voltajes revisaremos la caja de nuestra board si son las los voltajes que tiene que manejar cada uno y encarga lo mismo de la gráfica de la memoria rams aquí las vemos aquí en la parte inferior bueno eso fue todo no olvidar anclar el programa y darle picar en la vara de tareas para que no se quede anclado y más fácilmente vamos a utilizarla como les digo a veces no se encuentra en el escritorio de pronto esta versión ya crea el acceso directo entonces es lo que nos permite haber gustado si les gusto el video darle like dejaré el el enlace del programa en el canal en el canal en el canal